La Secretaría de Salud hizo un llamado a madres y padres para que den consentimiento informado de vacunación a niñas que cursan quinto grado de primaria o de 11 años no escolarizadas para que reciban la vacuna contra el virus del papiloma humano y a las niñas de 12 a 16 años que no se hayan vacunado, esto con el objetivo de protegerlas contra el cáncer cérvico-uterino durante toda su vida. Desde el 2 de septiembre y hasta el 18 de diciembre se realiza la campaña nacional de vacunación contra el VPH en escuelas de nivel básico y centros de salud. Durante este periodo se tiene previsto suministrar 1.132.634 dosis. De los distintos tipos de cáncer, el único prevenible gracias a la vacunación es el cérvico-uterino. El biológico aplicado en todo el sector público mexicano en su formulación tetravalente protege contra serotipos 16 y 18 del VPH, que son responsables del 70% de los casos de cáncer cérvico-uterino y contra los serotipos 6 y 11, asociados al desarrollo de verrugas genitales. Esta vacuna, unidosis, es segura y tiene efectividad superior al 80%. Es suministrada por personal de enfermería especializado de la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado e IMSS Bienestar, así como de los servicios médicos de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, además de petróleos mexicanos, quienes cuentan con información necesaria para aclarar dudas y eliminar falsas creencias sobre el tema. El VPH es causante del cáncer cérvico-uterino. Considerando que ese virus se transmite principalmente durante las relaciones sexuales sin protección, la vacuna se aplica desde temprana edad, antes de que las mujeres inicien su vida sexual. Para las mujeres adultas, para quienes no existía la vacuna disponible durante la infancia, existen estudios de detección oportuna, como el Papa Nicolau, a través del cual se obtienen células del cuello uterino para identificar si hay cambios causados por el VPH. Tanto la prueba como la atención médica son gratuitas en todas las unidades públicas de salud, informó para Canal 13 Camila Islas.